Sí, es un tractor nuevo que hace un año está trabajando un prototipo, ya ahora sale regularmente de línea. Es un tractor de 380 HP, motor electrónico Cummins, con caja PowerShift y con un hidráulico de última generación. Así que yo creo que tiene el combo perfecto hoy para las grandes sembradoras. Y ha caído muy bien, realmente hay muchos interesados, hay ya ventas hechas, son para los latifundios, no capos grandes. Los productores estaban buscando precisamente, estaban demandando este tipo de maquinaria. Sí, 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 porque cada día las maquinarias que tienen que tirar son más grandes, ya sean sembradoras o cualquier otra cosa y se necesita un HP. Bien. En este caso, ¿puede llegar a aportar cualquier tipo de sembradora y algún otro aparato dentro del campo? Sí, sí, sí. Todo lo que hoy se fabrica aquí en Argentina, con este tractor, está sobrado. López, sabemos que es un enorme esfuerzo y como todos los años, PAUNI con esta apuesta en las mega muestras del campo, ¿no? Sí, sí, como siempre. Es decir, es el número 40 mío que vengo. Así que uno tiene que estar, tiene que estar con el productor, porque es una vez por año y nos encontramos con muchos amigos. Y de paso a mí me sirve, que estoy en la parte comercial de la fábrica, saber o tomar el pulso, como le digo, cómo va a venir el año. Así que esto es muy bueno para nosotros, sabiendo, ya habiendo hablado con muchos productores de distintos lugares del país, cómo nos tenemos que preparar para el año, ¿no? Decía usted tomando un poco el pulso, y el pulso indica que tenemos en danza una cosecha que se viene en soja y en maíz, que ya ha comenzado con los productos de primera, pero tal vez con la novedad de que viene realmente muy bien. Sí, sí, la verdad que el año pasado nosotros tuvimos una baja en el mercado, un 30%, ya sea de venta y producción. Pero este año somos optimistas, porque el año pasado, aparte de no haber financiación, la cosecha fue regular. Este año la verdad que hay una cosecha récord, y el productor está con mucho optimismo. Usted sabe que habiendo granos y agua, el productor está feliz. Y invierte en esto. El productor, la mayoría, no está con los bonos, no, no. Está invirtiendo para que cada día su campo produzca más. ¿Cómo hacen las empresas? Porque ustedes, para apostar a este nuevo tractor, que tienen en rodaje desde hace rato, antes del lanzamiento comercial, vienen haciendo una apuesta de innovación tecnológica muy importante. Y sí, es que hay que ir al lado del desarrollo, porque el productor nuestro exige eso. Debe ser uno de los mejores productores en el mundo, así que hay que estar acorde a las circunstancias, ¿no? Y en este caso, con una coyuntura muy particular, ayer AFAMAC ha hecho un esfuerzo para una presentación institucional, los productores y fundamentalmente los fabricantes de maquinaria y agrícola están reclamando condiciones que hoy no aparecen en el mercado para encontrar financiamiento. Ustedes trabajan con los bancos, pero se hace difícil. Sí, seguro. Pero bueno, al mal tiempo buena cara, tenemos que seguir viniendo a estas exposiciones, por lo menos las fábricas insignia del tema. Y creo que en algún momento vamos a tener que la macroeconomía tomar algún tipo de rectificaciones como para que empiece a moverse todo. Yo creo que un año como esto, con la cosecha que hay, tuviéramos una financiación acorde a las circunstancias, creo que sería un año espectacular en venta. Bien. Lo último, este mediodía el presidente Mauricio Macri dejó inaugurada formalmente la muestra con un discurso en donde habló de dos nuevas líneas de créditos del Vice. ¿Usted conoce algo de esas condiciones? ¿Puede llegar a ser una salida para el problema? No, no, no es una salida. No, 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 porque por más que haya un subsidio de transporte, un subsidio de las empresas, está en la tasa del 40, 39% anual. Es decir, son tasas un poco difíciles de manejar. Y sumado a la volatilidad del mercado, tanto en el dólar como en las tasas, y las repensas antes de invertir en algo grande. Así que yo creo que hasta que no se normalice, hasta que no estemos en un mes constante, que las tasas no se muevan, o que se muevan para abajo, el dólar se quede quieto. Ahí yo creo que va a empezar a salir otro tipo de salida. Vamos a mantener otro tipo de salida. Hoy por hoy todavía no las veo. Mientras tanto, ¿ustedes tienen acuerdo con los bancos y se están tratando de rebuscar con eso? Sí, sí, no, no, tenemos acuerdo con todos los bancos nosotros. Y bueno, con eso nos estamos moviendo, aparte con pequeñas financiaciones que podemos dar de fábrica. Eso hace que estemos hoy en venta bastante bien. Amén.